Tengo mosquitos en casa. Sí, ya hay mosquitos dando vuelta. Y claro, la preocupación tiene que ver fundamentalmente con el dengue. Y muchas preguntas se direccionan hacia la vacuna contra el dengue, que ya se vende en Mendoza. Claro, y para sacarnos todas las dudas dijimos, mira, directamente que venga y que por favor nos haga el honor, como lo está haciendo en este momento, la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza, para hablar con justa causa de qué es, ¿no? Y qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué verdaderamente es lo cierto en torno a la vacuna del dengue. ¿Me van a preguntar de vacuna del dengue? No, del dengue en general. No, del dengue en general. Vamos a hablar de todo, Iris. A mí me encanta porque Iris es una profesional que siempre está viendo todos los medios, ¿viste? ¿Ah, sí? Claro. Pensé que solo nos veía a nosotros y escuchaba Radio Univir. Bueno, yo quise ser participativa. Bueno, no la quise comprometer. Pero ella nos mira. Y justamente en muchas otras cosas está bueno cuando nos dan estos datos los profesionales y dicen, miren chicos, esto no es tan así o esto no es tan así. Entonces está bueno que esté hoy aquí con nosotros para realmente, bueno, darnos la... Derribar mitos. Derribar mitos sobre todo. Y dar certezas y seguridades y derribar el miedo y no sembrar el pánico. Ah, eso. Me parece que hay mucho temor, mucha como psicosis con el tema del dengue, así que vamos a bajar los decibeles y lo vamos a poner en contexto, en el contexto real y llevar también tranquilidad. No es que si no nos vacunamos nos vamos a morir, no es así. Claro. No es que si nos da dengue nos vamos a morir, si me da por segunda vez me voy a morir. Entonces, poner las cosas con el respaldo de la evidencia científica. Yo voy a decir algo muy claro, no tengo conflicto de interés con ningún laboratorio, con ningún laboratorio ni con la industria farmacéutica. Y estoy muy orgullosa de pertenecer a una gestión que está tomando decisiones en función de la evidencia científica. Y eso, para los que somos técnicos, nos da un respaldo y una tranquilidad enorme de decir lo que digo, lo que estudio, lo que leo, lo que discuto a diario, tiene sustento o respaldo de las autoridades atrás y eso me hace sentir de que nos están cuidando y nos estamos cuidando. Así que, dispuesta a contestar las dudas que tengan. A ver, dijimos mitos. ¿Cuál es el principal mito en torno al dengue? Entonces, que si me da dos veces me voy a morir. Pero ha pasado. Ese es un mito, pero hay algo, si vos vas a Google y pones si me da dos veces dengue me muero, te van a salir 55 artículos que sí. No, olvídate, vos googleas cualquier cosa. Lo que quieras encontrar, lo encontrás. ¿Para qué enfermedad te lleva a la peor noticia? Pero, en medicina y sobre todo en vacunas y en enfermedades prevenibles por vacunas, es absolutamente dinámico el proceso. Yo te puedo decir que el 75% de los que se van a enfermar por dengue ni se van a enterar que tuvieron dengue. Porque lo cursan asintomático. De cada 100, 75, ni se enteran que tuvo dengue. Por lo tanto, tampoco se van a enterar si tienen segunda vez dengue, muy probablemente. Claro. Hay un 25% que es ese que seguramente tenemos algún conocido, la pasé mal, me tiró a la cama, la fiebre quebrantahuesos, como le dicen los españoles. Nunca me, ni con el COVID, ni con la vacuna COVID me sentí tan mal como con dengue. Mira. Y es verdad, fiebre quebrantahuesos, fiebre, dolor de cuerpo, de huesos, de músculos, no me puedo levantar, siento que es el final. Ahora, de ese porcentaje, la mayoría, la enorme mayoría, evoluciona favorablemente con reposo y medidas sintomáticas. ¿Qué sintomático? No hay tratamiento específico para el dengue. No está el remedio, remedio contra el dengue. Entonces, tenemos que tomar paracetamol, tenemos que tomar mucho líquido y tener muy presentes las pautas de alarma. Y algo que hay que hacerlo, que es barato, gratis, y que hay que programarlo ya, si viene el verano y algún familiar, algún amigo tiene dengue, yo tengo que chequear, tengo que preparar que esa persona, que le duele todo, que no se puede levantar, que es la menor proporción, tenga asegurada la provisión de líquido, aunque no quiera tomar líquido, lo tiene que tomar. Eso es clave, fundamental. Pero como si alguien tiene dengue ahora. O sea, ¿alguien puede estar en este momento cruzando dengue con tan poca presencia del mosquito? No, yo le estoy diciendo cuando. Ah, cuando arranquen la temporada. Pensando en un escenario de alguien que pueda tener una situación de dengue que esté con esta fiebre quebrantahuesos que no se puede mover. Yo te noto como casi contraria a la vacuna, me puedo estar equivocando, como casi en contra de, eso es lo que percibo. ¿Qué le decís al que dice, yo tengo miedo y me quiero vacunar contra el dengue? Jamás estaría en contra de una vacuna, jamás. Más una vacuna que está aprobada por ANMAT, que es una entidad regulatoria del mismo nivel que la FDA, que la EMA, no tenemos nada que envidiarle. Pero es una vacuna particular. No es la vacuna COVID, donde yo estaba acá todos los días diciendo, vamos todos a vacunarnos, es una urgencia, es una emergencia, es una pandemia. Es una vacuna virus vivo atenuado primero. ¿Qué quiere decir esto, virus vivo atenuado? Una vez un enfermero dijo, dio una definición muy clara para que le entienda a todo el mundo, es como que el virus está tontado, está ahí dormido en la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Esa vacuna, yo no puedo decirle a toda la población, vamos, mendocinos, todos a vacunarnos. ¿Por qué? Porque hay personas en quienes vacunarse puede ser peor que no vacunarse. Y ahí ustedes elaboraron una placa que habla de... Ah, ¿qué es que la comportamos? Que está muy buena. Sí. A ver, vamos a ver de las contraindicaciones y también las precauciones. Y las precauciones, sobre todo. Precauciones. Sí. Todos los días tengo 70 mensajes. Tengo más de 60 años, ¿qué hago? Hay mucha gente mayor de 60 años que se ha vacunado. Sí. Pero, pero, siempre hay un pero. El mismo prospecto de la vacuna, no es algo que esté diciendo Iris Aguilar, y el mismo lineamiento técnico de la vacuna dice precaución en mayores de 60 años. No está tan probada ahí. Es decir, yo no puedo decir, vayan todos los mayores de 60, que son grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque a mayor edad está el inmunos en esencia, el sistema inmune va respondiendo cada vez menos. Serían un grupo a vacunar. Yo les digo, consulten con su médico, eso es lo que pedimos. Consulta con el médico, evaluar todas las comorbilidades, toda la medicación que tomo, todas las enfermedades que tengo, y en base a eso, decidir si me vacuno o no. Bien, si soy una persona que no salgo, que me cuido, que uso repelente, que tengo tela mosquitera, que no tengo un patio con lugares que puedan criarse larvas de mosquito, y tengo más de 60 años, y yo le voy a decir, y no se vacune. Ahora, si usted tiene más de 60 años y vive en una localidad del Chaco, y está permanentemente en una zona endémica, en altísimo riesgo, y no tiene agua potable, y almacena el agua en tachos porque no tiene agua potable, y le voy a decir, seguramente vacúnese. Por eso, precaución y sentido común. Bien, personas con enfermedades crónicas. Lo mismo. También. No están probadas. El ensayo clínico se hizo en niños. Entonces, no se ha hecho en obesos, en diabéticos, en hipertensos, evaluación con cada uno, con su médico. Intención de embarazo. Yo lo resumí ahí, pero lo había puesto, Iris, porque le da fértil que también esté la posibilidad, aunque sea que no haya intención, pero está súper la posibilidad de quedar embarazada. Exactamente. Que sepan, aquellas mujeres jóvenes que tienen a fértil, que si se vacunan, que se cuiden, que utilicen un método anticonceptivo seguro, por lo menos durante el mes posterior a la vacuna, porque es una vacuna viral, viva, atenuada. De hecho, el embarazo es una contraindicación para ser aplicada. Perfecto. Por lo menos cuidarse mucho durante ese mes posterior a la primera dosis y me imagino a la segunda también. Exactamente. Bien. Y enfermedades agudas, moderadas o graves, con o sin fiebre, ahí directamente no. Si tengo una neumonía, si estoy con un cuadro agudo, alguna enfermedad, como cualquier vacuna, esperamos recuperarnos para vacunarnos. Y contraindicaciones. Algunos están sumando que si te pegó mal la primera dosis, tampoco te apliques la segunda. ¿Eso es así? Hay que ver a qué definimos pegó mal. Si el pegó mal es una reacción, no, porque si el pegó mal no aplica para contraindicar la segunda dosis. Si hiciste una reacción alérgica severa, es la única contraindicación para recibir la segunda dosis. Ah, perfecto. Y bueno, las contraindicaciones, vamos a esas y las que están ahí súper fácil para detallarlas, también para que tengan en cuenta en casa. Los inmunocomprometidos por enfermedades o tratamientos, hay un montón de gente que está en tratamiento oncológico, que está en tratamiento con anticuerpos monoclonales, mucha gente que me está escuchando dirá, yo estoy con ese tratamiento, me inyecto una vez por mes, o está con corticoides en altas dosis porque tiene una artritis reumatoidea. Ahí no, porque es viva, atenuada, entonces el virus se puede, si me permiten, despertar y generar la enfermedad. Ahí no, perfecto. Infección por VIH, con evidencia lo mismo, las personas que viven con VIH, ahí tienen que ser evaluadas por su infectólogo tratante. El embarazo ya dijimos que no, lactancia tampoco y menores de cuatro años no, porque la vacuna se diseñó el ensayo clínico a partir de los cuatro años. Y las personas que tienen comorbilidades, ahí las pusimos dentro de las precauciones. Las precauciones, tenés razón, tenés razón. Estás desaprobada, no me prestaste atención. Es verdad, no, es verdad, no, 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 ¿sabés qué? No era con respecto a las vacunas, es con respecto al dengue. Porque, viste, ¿te acordás que con el COVID estaba el temor de que si vos tenías obesidad, diabetes o alguna otra? Bueno, tengo una noticia para darte. Como todas las enfermedades, los grupos de mayor riesgo son siempre los extremos de la vida. Los más chicos que no se pueden vacunar, menores de cuatro años porque no está el ensayo clínico hecho, y los mayores de 60 porque no está el ensayo clínico hecho, y las personas con algunas comorbilidades que el ensayo clínico no está hecho, y las embarazadas que el ensayo clínico demuestra que no se puede usar porque es viva atenuada. ¿Qué quiere decir? El grupo que se vería más beneficiado de la vacuna es el que no se puede vacunar. Claro. ¿Y quiénes se quieren vacunar generalmente? Los que no tienen indicación. Conclusión, para resumir, no soy antivacuna dengue, al contrario, sí soy pro-prescripción responsable de la vacuna del dengue. Perfecto. Y asociado a eso, aquella persona que se quiere vacunar, que por favor asista a un lugar donde compra la vacuna y se la apliquen. No se la lleva de un lugar al otro, como nos decían algunos hace algunas horas. No, no porque nadie pueda asegurar la cadena de frío, no es un caramelo que yo llevo en el bolsillo y voy y me voy a un inyectable. Los lugares son, la farmacia me la coloca, la farmacia que me la coloque o el vacunatorio privado que me la vende y la coloque, la vacuna termina su administración cuando solo se aplica y además se registra. Muy bien. Qué bueno eso, porque vos sabés que la mayoría de las farmacias no tienen inyectables. Es que el que tiene que vacunar es el farmacéutico. Hay tres profesiones habilitadas por ley para vacunar, médico, enfermero y farmacéutico. Claro, porque viste que en cualquier otra situación, qué sé yo, no sé, una farinjita, vos vas a comprar en la farmacia y te tenés que ir a un inyectable porque ahí en la farmacia no te la apliquen. Pero eso es un medicamento, una vacuna requiere una cadena de frío estable de 2 a 8 grados, que no me la puede asegurar un paquete frío en una bolsa térmica que yo deambule por todos lados. Absolutamente, donde la compraste la tienen que colocar. Exactamente, esa es la recomendación. Y bajar la psicosis. Totalmente, bajar la psicosis, cuidarnos entre todos y no es que no queremos vacunar contra dengue, no tenemos indicación. Un dato, hay 100 países en el mundo que son endémicos de dengue. ¿Saben cuántos tienen la vacuna de dengue en calendario? ¿Cuántos? Cero. Ah, mira. ¿Por? Porque es una vacuna que se ha indicado por recomendación de la OMS de estrategias focalizadas con alta cantidad de número de casos a lo largo de varios años y porque además ha pedido que sea un control de respuesta de la efectividad de la vacuna, ensayo clínico fase 4 y además y el control de los eventos adversos. Y eso es lo que está empezando a hacer ahora el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Clarísima, como siempre, Iris Aguilar. Bueno, espero verlos más frecuentemente y felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias.